Jesús, amigo, este dice, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, a los que están sentados allá, me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a hablar contigo, pero nunca estás, y aunque entre nosotras, tú puedes mentirme, me diste la espalda, y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo, te está haciendo mal, que a cada momento, se hace más pesada, amigo, ven a Cristo, déjame ayudarte, ya no corras más, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, una vez más, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, para mí el tiempo, Él está aquí para salvar, yo les invito a que cierren sus ojos, cierren sus ojos, yo no les voy a prometer que ustedes van a sentir a mí, el Espíritu Santo, hoy se aloje en cada uno de ustedes, el Espíritu Santo de Dios, y les invito a repetir conmigo esta oración, queremos guiarle, porque ya tu decisión fue tomada, Señor Jesús, repite, Señor Jesús, en esta hora, te confieso y te reconozco como mi salvador, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido de espalda a ti, pero en este día he comprendido, he comprendido que tu palabra me invita a pasar de ser una criatura y convertirme en hijo, yo no puedo por mí solo, por eso te pido que me dé las fuerzas, que el Espíritu Santo me ayude a vencer en cada situación, tentación o costumbre que yo tenía en mi vida pasada, borro, deshago cualquier contrato que tenía consciente o inconsciente con el mundo, Satanás o la carne, y comprometo mi vida para vivir para ti, que seas tú el que me direccione desde ahora y para siempre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, hazme tu hijo y venga a habitar permanentemente en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Padre, yo oro por este, este grupo de hermanos que le recibimos, que dice tu palabra que en el cielo ya hay fiesta, por estas vidas, sellando con esto, que la cosecha que ha de venir por este programa de evangelización, de célula, que van a salir a las calles, que aún estos mismos que se están convirtiendo hoy, se pongan a la disposición para que ellos vengan o muchos vengan al conocimiento de tu palabra, yo quiero que tú hagas un cerco alrededor de ellos, que nadie lo toque, que cualquier tentación, ellos clamen a ti, que todo lo que se levante en su contra, tú te levantes en contra de lo que se levante, que ellos crean, que crean, que confíen, que el que está con ellos es más poderoso, que lo que están en contra de él, camina a su lado, ay, enséñale tu palabra, para que esta iglesia se empeñe en disimularlos, y hacer de ellos, cristianos maduros, capaces de hacer lo que dice tu palabra que pueden hacer, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria al Señor, que lindo es Dios.